Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube Hoy os quiero enseñar como voy a encelar a los faros en la temporada 2017 Primero, los productos que voy a utilizar, ante todo mira lo ven Ahí está viendo que están ya pidiendo pisos algunos Claramente, o un truco que os voy a decir con los celos Muy importante, primero si podéis cerrarle la ventana, para que pase un poco de calor ¿Por qué? Porque mira la temperatura que hace aquí 22 grados con 6, 30, cuando se ponga aquí ya está el solecito Por aquí se va a poner calentito, ¿qué hace? Que bebe No ponerle nada de fruta ni nada cuando siempre esté el celo ¿Lo ven? Mira esta hembra está ya pidiendo pisos Esa de ahí Están todos aquí, mira, acordáis que os dije que había una manera de saber si están los faros en celado Aquí no se escucha nada, los tímpanos me van a reventar y tengo todos los faros cantando Están ya todos locos con ganas de piso Tanto hembra como macho, ¿eh? Que lo sepáis Que están aquí, como digo, más felices una perdida y los faritos Mira como los tengo ya, ¿eh? ¡Po! Me quedan un poquito, ¿lo ves? Mira, incluso pelechando, mira, 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 pelechando ¿Lo ven? Están que no vean Pero en fin, esa por ejemplo, esta, por ejemplo, no nos va a poner Esta hay que esperar mínimo a marzo y a intentar que se recupere para que ponga ¿Por qué? Están pensando esto de aquí y esta En el momento que estemos subiendo la luz, por ejemplo, ahora la tengo porque estoy subiendo el vídeo Pero ahora mismo está desde las 7 de la mañana hasta que oscurezca Mínimo 13 horas, ya está bajando mucho las plumillas, ¿lo ves? Mirad ¿Lo ves? Esas de ahí Pero aquí están En fin, vamos a lo que vamos Los productos que voy a utilizar este año Para encelo Fertibit Os lo digo de verdad, ¿eh? El Necton, Necton F y el Necton E Os lo digo de verdad Lo tengo a la 20 incluso en mi página web de todo Pero me va mucho mejor Fertibit Y el Encelador Legazin que lo voy a probar este año Que tiene ortigas más vitamina E ¿Eh? Que voy a utilizar estos dos ¿Cómo lo voy a utilizar? Mirad Fertibit Lunes y martes Descansamos, limpiamos lo que es los bebederos hoy en Marte ¿Lo ves? Ya mañana le limpio Esto voy a empezar Fertibit La semana que viene Lunes y martes de la próxima semana Cartecolina P Y a la otra Le unto el Legazin Encelador Con ortigas más flue He hablado Me han hablado muy bien Lo voy a probar este año Nunca la he utilizado Y si queréis saber Las de estos son de 6 La dosificación de 6 a 12 mililitros Por litro de agua Y esto es una cucharadita Por cada Un gramo Por cada 250 mililitros de agua Cada litro se lleva 4 cucharaditas Es Fertibit Y como os dije En verdad Esto es para terminar Lo que digamos Es la falta de celos Como vemos aquí Es la primera vez Que no es que lleve una semana Que es el segundo día Que están con este producto Cuando terminen esto Se van a volver a los paros Luego cantando ¿Por qué? Porque los paros se enseñan más Por la luz Esto es para terminar Ya si les falta un poquito de celos Tanto a macho Como a hembras Lo utilizo así ¿Eh? De aquí no se escucha nada No sé cómo se verá en el vídeo Pero esto es una locura Lo ve todos los paros Y de esto Ah, me habéis preguntado ¿Tiempo de rejillas? ¿Cuánto tiempo? Yo las dejo 3 semanas Con las rejillas Unas 3 semanas Con las rejillas puestas 3 semanas Y ahora le dejo Con la Con la que se ve Con la Con la opaca 3 semanas Y con la rejilla Que se ve 2 semanitas más Y ya veo yo Cómo se comporta Tanto macho Como hembra Porque nada Que se quite Esto va a hacer Una locura Va a retumbar Por todo el edificio Lo macho cantando Como siempre digo Hay que hacerlo Poco a poco Poco a poco ¿Eh? Mira cómo los tengo ya Mira incluso Mirad los rizos del norte Ya no sabes Cuál es un macho Y hembra Están locos Cantando ya Ya Bueno Una cosa Tenía que No me he acordado En mi La página web De la tienda Del canario Punta com Podéis descargar Ya el control De evaluación De pollo Que tengo aquí Lo que es La numeración Podéis ponerlo todo Como esto Yo tengo aquí Según la anilla Que he pedido Unas 400 anillas ¿Lo veis? Aquí va correlativo A ver si se enfoca bien Ahí Lo veis Dos pedigris de padres Muerte Venta Sexo Color Canto Postura Si lo voy a vender La participación Los puntos Junto por equipo Os palmaré Que es lo mejor El concurso Y la observación Es lo que me dé la gana En fin Mira cómo los tengo Yo creo que Poquito a poco Los vamos haciendo Y si seguéis Vaya Yo lo digo Como lo voy haciendo yo Por ahora se ve Muy buen resultado ¿Sabéis lo que os digo? Estoy muy contento Que por cierto Faltan 3 días Para el mundial 3 días Para el mundial Nos vemos allí ya El viernes Está de viernes Y sábado El domingo Me vendré Tempranito Por la mañana Y ya Si me queréis saludar Y me queréis conocer allí Saludarme Porque yo muchos Conozco por la Por el youtube Y por la web Pero no conozco En persona Y me gustaría Saludaros Un gran saludo Ah por cierto Tengo el pulmón Ahora en la web También en venta Que le acabo de subir Y dos o tres cosillas más Muchas gracias Por la gran acogida De la web también Y nos vemos En el mundial Dentro de poco Hasta luego Hasta otra amigos Los canarios Hasta otra amigos Tempranos Hasta otra amigos Y tú Os veo con el Con el risa cantando Adiós 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 Gracias por ver el video.